hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega pachuca versus herediano por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 recordemos que en la ida a los tuzos se impusieron por 5 a 0 y está un paso y medio de clasificar a las semifinales mientras el equipo costarricense irá por la hazaña revertir el resultado para seguir en competencia este juego está programado para el día miércoles 10 de abril a las 6 y 15 de la tarde hora de méxico el liverpool ha presentado una oferta por ruben amorin según la información de fichajes puntocom la escuadra inglesa ya habría trasladado este lunes su primera oferta a la gente del uso la propuesta en cuestión sería un contrato para las tres temporadas y se espera que el sporting portugal responda en los próximos días ojo que de juan claro que lo dejará libre siempre y cuando se abone en la cláusula de rescisión cabe resaltar que ruben está más que dispuesto a llegar a liverpool y se espera que lleguen un acuerdo total para que se incorpore este mismo verano si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo